Hola, buenos días chicas, bienvenidas un día más a mi canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y como ves voy sin base de maquillaje, algo maquillada pero no del todo. Y es que son las 12, las... no las 12, las 3 menos 10 aquí en Canarias y iba a poner a prueba un vídeo de primeras impresiones sobre la base de Maybelline, la Dream Velvet. Esta base la llevo conmigo ya un tiempo, que la compré pero no les había hablado de ella ni les había hecho un vídeo de primeras impresiones, entonces creo que llegó el momento. La he probado, no es mi primera impresión, pero la he dejado solo para probar el tono y poco más. Pero bueno, vamos a hablarles un poquito de esta base y si quieres saber qué tal va esta base para mi piel y qué tal, qué es mi opinión y todo eso, quédate a ver este vídeo. Voy a hablarles sobre esta base. Tengo que decir que cogí el tono 10 Ivory, creo que es un poco claro, pero bueno, ahora les explico. Trae 30 mililitros, el formato me encanta, es en formato tubito. Como ves es en tubito y se puede apretar y no se va a quedar nada dentro, es importante. Vale, esta base aquí pone que es un efecto natural y un fondo mate y hidratante. Lo de hidratante me queda un poco a buenas, entonces por eso la compré porque Dream Velvet normalmente es una base en mousse, la que tienen ellos como una base en mousse. Y esta, al verla así, pues me gustó y me dio curiosidad. Viene con una esponja, pero yo en este caso voy a estar usando Beauty Blender para un lado y mi brochita de Sigma, que esta en este caso es F84, para el otro lado de la cara. También pone, estoy leyéndolo en su página online de aquí, de España. Y lo que promete es que hidratará el rostro durante 12 horas, lo vamos a poner a prueba durante 8 horas, no 12, sino 8 horas, que es lo que yo normalmente pongo a prueba las bases de maquillaje. Tiene un acabado mate y uniforme, o sea que va a tener un acabado empolvado y algo así. Luego va a tener una cobertura aterciopelada, que se va a ver como la piel de porcelana. Eso me hace falta porque como veis estoy teniendo bastantes granitos últimamente y como marquitas, ¿vale? Yo tengo todo con la cara como roja, ¿no? En mi estado natural. Y apto para todo tipo de pieles, tanto mixta, grasa o seca. Yo la verdad es que la tiro a seca, entonces si tú tienes la piel seca, fíjate más de mí o de mi opinión. Pero si la tienes grasa, probablemente sea todo lo contrario a lo que me pasa a mí con esta base. Y está disponible en 5 tonos, ¿vale? Y nada, solo pone como aplicarla y demás. Lo único es eso, que tiene solo 5 tonos. El mío es el primero, es el Ivory. Y nada, vamos a ver qué tal nos va con esta base. Vamos a ir aplicándola para que no se nos haga muy tarde ni muy pesado. Como veis, tiene como una consistencia muy sólida, es como mousse, es lo que yo decía, que es como mousse. Y bueno, voy a aplicarla primero con la Beauty Blender, que es la que está seca. Como veis, estoy usando ya la negra. Y la verdad es que sí noto algo de diferencia, pero me gusta. Con esta base yo probé la Silip Drop. Ya tengo bien su bolsita. Y no me gustó la Silip Drop, así que vamos a ver si con la Beauty Blender o con la brocha me gusta un poco más. Su textura es muy agradable, su elvar también es muy agradable. El tono creo que me queda un poco claro, pero es que tenía miedo que me quedara muy oscuro. Entonces, por eso cogí este tono. Como siempre, las cosas de este tipo de marcas y demás, pues o no tiene tester o el tester voló y desapareció. O no sé, hay un millón de razones para no tener tester para probarlas. La verdad es que me parece súper agradable aplicarlas como una crema. No tengo primer debajo porque yo normalmente a diario no uso primer. Debería, sí, pero no lo uso. Entonces no la voy a poner a prueba con primer. Con la esponja tiene una cobertura media, no muy alta. Se me sigue viendo la vena de aquí, como a la vez la tengo marcada. Y se me sigue viendo alguna rojés. No tiene una cobertura súper mega alta, pero tampoco le promete. Entonces no debemos esperar eso. Pero cubre las imperfecciones normales. Yo no tengo así manchas muy muy importantes. Aquí sí tengo alguna mancha, pero se me sigue viendo un poco, pero bueno. A ver. Voy a aplicar lo que me puse aquí, lo gasté todo en este rostro, en esta parte del rostro, para eso. Si es verdad que siempre la esponja absorbe un poquito, aunque no ha absorbido del todo mucho, pero siempre absorbe algo. Y me voy a poner más o menos la misma cantidad aquí, para ponérmelo con la brocha. Yo normalmente me aplico la base con brocha. Creo que me gusta más. Y creo que me cubre más las bases. Aparte creo que voy más rápido. ¿Ves lo que digo? Creo que la brocha siempre deja más producto o más cobertura que la esponja. Y a mí me gusta más personalmente. Y uso menos cantidad, porque aquí yo todavía tengo. Y aquí ya tengo para la frente y de sobra. Lo que me gusta de esta base es que promete que va a ser hidratante. Y yo normalmente las bases me resecan mucho la piel, entonces me parece importante... Pues que me hidrate. Aunque no sé cómo aguantar a los brillos. Yo normalmente brillos no suelo tener, aunque últimamente pues un poquito más de brillos estoy teniendo. Eso sí, la parte de la boca siempre suele desaparecer. Entonces siempre intento que todo quede más acoplado por ahí esa zona. Como les dije, todavía aquí me queda algo de base. La voy a coger ya para dejarla en la piel, pero... No sé si se está oxidando un pelín. Y algo que yo tampoco estoy muy acostumbrada es que mi rostro esté totalmente mate. Y esta lo deja muy muy mate lo que es la piel. Así que si les gusta las pieles mates, pues les puede gustar mucho esta base. Yo normalmente no estoy acostumbrada a ellas. Pero bueno, todo es acostumbrarse. Y la verdad es que no me disgusta del todo el acabado. Voy a terminarme lo que es toda la piel y todo el maquillaje. Y ahora nos volvemos a ver. Bueno, como veis ya tengo la piel terminada, el maquillaje terminado. Y la verdad es que me gusta mucho. Pero en principio cuando me puse los polvos, que me puse estos polvos de aquí. De Essence Stay All Day Translucent Fixing Powder. Me los puse y me puse muy poquita cantidad con esta brocha de aquí. Y me sentí un poco asustada porque se me empezó a resecar un poco la piel. Pero intenté arreglarlo con este producto de aquí que es hidratante, que es mineral de MAC. Entonces hice un pelín de trampa, pero es que me lo tenía que poner. Porque si no, ya podríamos dar por terminada esta prueba de fuego. No creo que haya sido culpa de la base, sino simplemente que yo tengo la piel últimamente muy muy seca. Y siempre me tengo que fijar un poco los polvos. Y no quería darle color ni nada, sino unos translúcidos. Entonces usé estos. Pero creo que se me fue la mano o mi piel reaccionó distinto. De todas maneras, la base ya está bien, ya está tal. Creo que va a transferir un poquito porque lo siento en las manos. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Como ves, llevo colorete, iluminador, bronceador. Y llevo en los labios este labio de aquí, que es de Anastasia Beverly Hills. Me acaba de llegar y obviamente lo quería probar. Este es en el tono Lovely. Y este lo compré a través de Makeup for Sale. Que ya les dije, es un Instagram que vende productos de maquillaje de Estados Unidos. A muy buen precio. Y esto lo puso en oferta. Entonces me cogí dos. Los dos que más me gustaron, obviamente. Entonces el Lovely es el que yo llevo puesto en los labios. Es muy muy bonito. No es tono que yo suela usar, pero de verdad es que me ha gustado. Y nada más. Voy a ir. Como veis, son las 3 y cuarto. Voy a ir corriendo a hacer cosas de la casa y demás. A las 4 y cuarto yo salgo a trabajar porque entro a las 4 y media. Vivo muy muy cerquita del trabajo. Voy caminando, obviamente. Entonces, pues luego cuando salga, que salgo a las 8, pues les cuento otra vez. Y ya después sería, pues sobre, no sé, ya veo cuántas, calculo cuántas son las 8 horas. Y más o menos les cuento al final, ¿vale? Pero desde que llegué del trabajo les vuelvo a contar qué tal me va la base. Porque trabajo en un sitio donde hay bastante humedad. Es una humedad no muy buena. Y las bases a mí se me resienten un montón. De todas maneras, tengo aquí muchos granitos. Pero ya les digo que esta zona de aquí es la que siempre peligra en mi maquillaje. Siempre desaparece. Vamos a ver si Dream Velvet de Maybelline aguanta un poquito mejor. Por favor, cuéntenme aquí debajo qué tal le va esta base a ustedes o si la han probado o si la quieren probar. Yo la verdad es que no sé todavía. No tengo opinión. La verdad es que me ha gustado la cobertura para diario. Me ha gustado la textura, me ha gustado su aplicación. Pero vamos a ver qué tal nos va durante todo el día. Así que nada más. Espero que les haya gustado. Y dentro de un ratito nos vemos. Bueno, chicas. Voy a hacerles ya la parte final de este vídeo. No la hice entremedio porque llegué con un hombre que me comía una vaca si me la ponían delante. Así que no grabé por eso. Pero bueno. Voy a hablarles ya. Casi han pasado las 8 horas. Y tengo muchas cosas que hablar de esta base. Les recuerdo que es la Dream Velvet. Obviamente ustedes la están viendo seguidito. Pero yo no la he grabado seguidito. Tengo que decir que la zona de aquí se ha ido como veía venir. Porque todas las bases ahora mismo se me están yendo por esta zona de aquí. No entiendo el por qué. No sé. Pero bueno. Luego. El bronceador sigue estando. El iluminador como veis también. Y el colorete pues más o menos. La piel. El poro. Este lado está más remarcado que este. Y este tiene como más pielecitas. Algo que no me encanta de esta base es que tiene un acabado mate. Y no soy de muchos acabados mate. Por eso a lo mejor la vi rara desde el principio. Es verdad que lo que promete es un acabado mate. Trecho y pelado. Que lo promete. Y lo promete y lo cumple obviamente. Y a lo mejor es lo que menos me gusta el acabado tan tan mate. Es como una sensación súper rara aquí adentro. Bueno. La verdad es que de esta base tiene buen aguante. No me han salido brillos. Me estaba tocando la nariz y puede ser un poco. Pero sí se ha ido desgastando un pelín. Sobre todo esta zona de aquí. Que es la que más complicada la tengo. Pero bueno. Voy a decirles las cosas positivas. La primera es el envase. La cantidad de producto. Lo segundo es su aplicación. Es muy cómoda. Muy fácil de aplicar. El aroma también es muy bueno. Me gusta. El acabado es muy aterciopelado. Muy como piel de porcelana. También me gusta. La cobertura es buena. No es ni excelente. Para lo que yo precisamente busco. Que es que me tape un poquito la avena de aquí. Que me tape un poquito estas manchas de aquí. Que esto de aquí pues me lo tape un poquito. Pero bueno. La cobertura es buena. Es bastante buena para eso. ¿Qué más tiene? Dudo mucho que me dure 12 horas. Ellos prometen 12 horas sin brillo. Eso a lo mejor para mí sí cumpliría. Pero a una persona que tenga la piel grasa. No sé yo qué punto. Yo esta base la recomiendo más para pieles mixtas o normales. No tanto ni secas ni grasas. Porque hidrata. Pero no del todo. Porque sí me han salido como unas pielecitas aquí. ¿Vale? Bien. Punto negativo. La poca variedad de tonos. Que la consistencia es bastante densa. Al ser un estilo mousse. Y yo no soy muy fan de los estilos mousse. Pero aún así se siente muy ligera la piel. No transfiere. Que me parece súper importante decir. ¿Qué más? Mala. Bueno. Que se desgasta la verdad. Y que al principio me resecó un pelín. ¿Vale? Que promete hidratar y no lo cumple del todo. ¿Qué más? Los productos aguantan bien. Todo bien. Lo único es eso. Y el acabado tan tan mate que tiene. Es como... Es demasiado mate. Las bases creo que no deberían ser tan tan mates. Pero bueno. Aún así está bastante bien. La recomiendo. No es un producto malo. Ya les digo que lo recomiendo más para pieles normales a mixtas. Pero no... Ni grasas. Ni... Ni secas. De todas maneras. Déjenme aquí debajo para qué lo recomiendan a ustedes. O por qué les gusta. Qué tipo de piel tiene. Y todo eso. La verdad es que yo la puedo recomendar. Me ha gustado. La voy a seguir usando. Es una base que me ha gustado. Su cobertura. Su duración. Y todo. Pero bueno. Se ha ido desgastando un poquito. Pero últimamente todas las bases pasa lo mismo. En mi piel. Entonces bueno. Pues eso. Eso sería mi review final. De esta base de maquillaje. Ya les digo. Cuénteme aquí debajo. Espero que les haya servido de ayuda. Sé que les gustan mucho estos vídeos. Sobre todo de bases económicas. Bases que van saliendo nuevas. Por eso he ido comprando varias. Y tengo varias ahí. Y varias en mi pensamiento para comprar. Si las consigo. Para ponerlas a prueba. Espero que les haya gustado este vídeo. Que les haya parecido interesante. Que le den manita arriba. Si les ha gustado. Un beso enorme, enorme, enorme. Que me digan aquí debajo. Qué bases quieren que pruebe. Y así también me voy cogiendo ideas. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Chao.